Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, les saludamos esta... o buenos días, mire cómo son los horarios, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado a un horario también viene a otro, pero bueno, somos de horario mixto los periodistas. Les saludo esta fresca mañana de hoy jueves, sin duda alguna, a nombre de nuestro director de la marca TN5 y también director del foro de Frente a Frente, Renato Álvarez, le damos la cordial bienvenida. Les saluda Ramón Matute. Estoy con un panel de distinguidos invitados esta mañana porque es importante analizar lo que ha pasado con la negociación del salario mínimo en Honduras. Aparte de una negociación que duró casi seis meses, seis meses, en esa mesa tripartita, empresa privada, gobierno de la república, el sector obrero, representando las tres centrales obreras, y que se concretizó ayer, o antier, 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 se concretizó este nuevo ajuste salarial en Honduras que va desde el 4% hasta el 8%, que esto lo vamos a hablar más adelante con nuestros invitados. Pero sin embargo tenemos que enfocarnos mucho en la pregunta que nos va a formular más adelante nuestra compañera periodista Gabriela Andino aquí en el Frente a Frente esta mañana. Le repito, a nombre de Renato Álvarez le doy la bienvenida y yo quiero presentar a mis invitados esta fresca mañana aquí en el foro Frente a Frente y quiero comenzar con el ministro de Trabajo, abogado Olvin Villalobos. Es un gusto tenerlo aquí Frente a Frente. ¿Cómo está? Un placer compartir con usted, con los compañeros invitados en el CED y con el pueblo hondureño, poder conversar esta mañana, muy contento de poder estar con ustedes. Atento siempre a sus invitaciones. Gracias, abogado. Don José Orellana, también abogado de profesión, presidente de la NEA, pero él estuvo muy de cerca, muy de cerca representando la CTH, ¿verdad?, en esta negociación del salario mínimo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado Ramón Matute, saludo al pueblo hondureño, es un placer poder compartir con estos ilustres invitados en este set y quiero aprovechar, si esto me lo permite, para enviar mis palabras de solidaridad con el licenciado Renato Álvarez en este momento difícil que está pasando él. Gracias, José. Quiero saludar a don Kenneth Rivera. ¿Cómo está? Don Kenneth, él es el presidente de los pequeños restaurantes de Honduras, que también va a dar su punto de vista sobre este nuevo ajuste salarial en el país. ¿Cómo está, Kenneth? Buenas, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, gracias por esta invitación. Y también me uno a los comentarios de Josué, pues, desear, pues, que Renato tenga una buena mejora. Gracias, don Kenneth. Saludo también esta mañana, porque lo tendremos vía Zoom, al licenciado Fernando García, presidente de la ANDI. Es un gusto tenerlo aquí en el Frente a Frente esta mañana. Fernando, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Olvin, Josué y Kenneth. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y quisiera también sumarme a las condolencias por el fallecimiento del padre de Renato y lo mantendremos en nuestras oraciones. Gracias, Fernando. Muy amable. Bien, comenzamos con la pregunta. Comenzamos con la pregunta de hoy, el tema de hoy en el Frente a Frente. Gaby Andino, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya posteada en nuestras redes sociales, la consulta de este jueves para que pueda participar en este importante tema. ¿Cómo hacer más ágila, engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para que pueda participar con su comentario, sugerencia y pregunta. ¿Cómo hacer más ágila, engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Bien, gracias, Gaby, con esta introducción al tema que nos indica esta mañana que queremos sacar elementos importantes con ustedes y también con don Fernando para que tengamos la impresión de lo que se está, cuando se está negociando un incremento salarial, pero también lo que puede venir en el futuro, porque mire, negociar seis meses un incremento salarial. Señor ministro, quiero comenzar con ustedes. Hablemos primero de los acuerdos, de este último acuerdo, antes de que nos enfoquemos en el tema de la fórmula. De los últimos acuerdos, seis meses para poder negociar este incremento salarial. Quisiera, antes de iniciar con mi intervención, Ramón, sumarme a las muestras de condolencias que habíamos planteado, José y Kenneth, por la sensible pérdida del padre de Renato y nos solidarizamos con él. Solo el que no ha perdido un padre no sabe lo que significa eso. Por lo tanto, lo acompañamos en su pesar. En efecto, hemos iniciado este proceso. El proceso de acuerdo a la ley del salario mínimo establece que se debe de instalar una comisión. Esta comisión está integrada por el sector privado, sector trabajador y sector gobierno y debe de no solo instalarse, sino juramentarse en el mes de diciembre. En años anteriores, esta comisión se instala en este tiempo y ha existido, a veces han llegado acuerdos en ese mes de diciembre y el porcentaje entra en vigencia a partir del mes de enero. En otros casos, las conversaciones se han extendido un poquito más en los primeros días del mes de enero, pero no ha pasado hasta ahí. Hoy lo que tenemos y lo que ha sucedido es que, producto de la pandemia y producto de los efectos de los dos tormentas tropicales que impactaron el país, se retrasaron algunos procesos. Y cuando menciono que se retrasaron algunos procesos es que una de las indicaciones base en las cuales se inicia la conversación en la mesa de negociación, es justamente los datos estadísticos que provienen del Banco Central de Honduras y también los datos estadísticos que vienen de la encuesta permanente de hogares que formula el Instituto Nacional de Estadística. Estos valores, al cierre del año 2020, aún no estaban disponibles. Fueron ajustados y realizados hasta en la primera quincena del mes de enero. Eso nos retrasó un poco el tiempo e iniciamos las conversaciones ya de manera puntual a partir del 18 de enero. Fue ahí como iniciamos el proceso de conversación y diálogo. Empezaron a salir las propuestas sobre la mesa o algunas propuestas muy alentadoras, otras en condiciones adversas, pero las negociaciones son así. Y luego continuamos avanzando en el proceso hasta poder culminar hasta hace un par de días con una negociación. Debo decirleño que existe un compromiso y ha existido un compromiso de las partes, de liderazgo del sector empresarial y de liderazgo del sector trabajador que ha permitido poder llegar a un punto coincidente. Vimos cómo existió un consenso entre las partes para poder fijar la tabla porcentual del incremento salarial. Donde tuvimos un disenso fue específicamente con lo relacionado a la vigencia de esa tabla porcentual. Una parte decía deberíamos de aplicarlo a partir del mes de enero, otra parte decía debíamos de aplicarlo a partir del mes de julio o más adelante. Esa decisión fue turnada al Poder Ejecutivo en el marco de las atribuciones que la ley da en estos casos y en función de eso se procedió a ejecutar la toma de decisión por parte del presidente Hernández y se estableció que la vigencia de lo pactado iba a ser a partir del primero de julio. Esa decisión fue tomada en base al consenso de las mayorías. El consenso de las mayorías estableció que había una tabla porcentual y se estableció una fecha probable y en función de eso el Poder Ejecutivo tomó la decisión después de seis meses de conversación y diálogo a lo interno de la mesa de negociación. Bueno, cuando hablamos de los consensos es ahí donde se le apunta cuando se da un tipo de negociación de esta naturaleza. Porque los consensos son los que nos llevan a encontrar la paz en una negociación. Miren lo que revela aquí en su portada Diario La Prensa. Diario La Prensa en su edición de hoy revela en cuatro columnas. Ajuste al salario mínimo agobia a las MIPIMES. El 80% de las micro y pequeñas empresas no tendrán, no podrán cumplir con el aumento debido a la crisis, según sus dirigentes, de entre 7,033 y 13,343 ese nuevo salario vigente a partir del primero de julio. Y ahí revelan otros datos el informe de Diario La Prensa en su emisión de hoy. Habla de 10,742 lempiras que es el nuevo salario mínimo prácticamente promediado que se paga en el país luego de estos últimos ajustes. Y 541.38 lempiras fue el incremento promedio que se tuvo al salario mínimo en esta última negociación. ¿Satisfecho la empresa, los trabajadores, José? Bueno, mire, yo quiero partir por el hecho de lo engorroso que se tornó esta negociación. Hay que reconocerlo. Pero también hay que diferenciar una situación en esta ocasión, licenciado Ramón y pueblo hondureño. Miren, esta negociación fue completamente atípica. Salida de cualquier parámetro de negociación que hayamos tenido anteriormente. Aquí se conjugaban muchas situaciones negativas. Número uno, los huracanes Eta y Ota, que afectó seriamente la economía en el país. Y también el hecho de la pandemia que nos ha pasado facturas seriamente a los hondureños, a la pequeña, a la mediana empresa, ha sido la que más ha afectado. Entonces, yo creo que por eso se tornó tan larga la negociación que tuvimos seis meses más o menos hablando, tratando de buscar puntos coincidentes y sobre todo buscando un punto de equilibrio. Porque aquí hay que decir algo. Nosotros, como representantes de los trabajadores, si bien es cierto, representamos esa masa laboral y nos encaminamos a buscar mejores condiciones en materia económica para los trabajadores que puedan tener mayor capacidad adquisitiva con un salario digno, pero también es importante decir que en esa mesa de negociación se puso en una balanza el tema también de la realidad que estamos viviendo. Que solo la Secretaría del Trabajo, en el momento que se presentaron esos informes, teníamos nosotros un reporte de 71 mil trabajadores que se había solicitado la suspensión. Imagínese usted el problema que teníamos encima. Y aquí yo quiero agradecer también que todos estos datos estadísticos que provee el Banco Central y el INE también los proporcionó a nosotros la Comisión de Salarios de la Secretaría del Trabajo y yo quiero agradecer que hicieron un trabajo muy importante para darnos los insumos a nosotros y trabajar nosotros como Comisión de las Centrales Obreras con nuestros asesores técnicos y verificar exactamente cuál sería la viabilidad de esta negociación. Si bien es cierto, no logramos nosotros finiquitar en un 100% la negociación por los factores que ya mencionó el señor ministro, a quien agradezco el liderazgo en esta negociación. Créame que haber logrado un 95% la negociación fue parte del liderazgo que el señor ministro tuvo en esta intervención, en esta mediación. Y en ese sentido podemos decir que nosotros, en lo único que no estuvimos de acuerdo, fue en los temas de efectividad. Nosotros pretendíamos que fuera a partir del mes de enero la efectividad y ahí fue donde hubo algún tipo de discrepancia, pero también no podemos desconocer algo. Si el tema de la efectividad era a partir de enero e iba a conllevar a que hubieran despidos, a que hubieran más suspensiones en el país, le aseguro que nosotros no queremos tampoco llevar esa carga sobre nuestros hombros porque al final el trabajador necesita certeza de ese trabajo, necesita la certeza de llevar el sustento diario para él, para su familia. Y esto podría conllevar inclusive que si se hubiera hecho de esta forma, entonces hoy estuviéramos lamentando muchas más situaciones de lo que está mencionando el editorial del periódico. Pero que debo decir también que no es tan cierto todo lo que se dice, que muchísimos despidos van a haber a raíz de estos acuerdos. Eso yo creo que es una cuestión meramente de amenaza que la recibimos siempre nosotros en la mesa de negociación, pero yo creo que al final nos va a pasar en la práctica y sobre todo decir que estamos conformes con los porcentajes, sí. Es muy probable que quizás algún sector de los trabajadores diga que fue muy rasquítico, pero por lo menos a aquellas empresas de unos 50 trabajadores se logró que se aprobara el 4.01%, que por lo menos es la recuperación de pérdidas con el índice inflacionario. Bueno, es la percepción de don José Orellana, pero ¿cuál es la percepción de los pequeños restaurantes en Honduras? Kenneth Rivera, por favor. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, de punto de partida, pues quiero decir, a mí cuando me invitaron aquí me dicen, o sea, queremos saber cuál es su queja, qué es lo que opina usted, por qué está en contra. Y solo quiero de punto de partida decir, la empresa privada no está en contra de ajustes al salario mínimo. Creemos que es justo hacer ajustes al salario mínimo. Lo que no estamos de acuerdo es la forma como se ha estado haciendo últimamente. Existen maneras, existen formas, como se están manejando en otros lados, que no son tan engorrosas para hacer los ajustes y que son basadas en fórmulas técnicas, no basadas en fórmulas que tienen que ser subjetivas, que son de criterios que son políticos o incluso hasta populistas. Existen fórmulas técnicas que se pueden aplicar de manera automática. Ya se está haciendo así en Costa Rica, se está haciendo así en México, varios otros lugares. Entonces, nosotros no estamos en contra de los ajustes al salario mínimo, pero en la manera que se haga, que se haga de dedo, que se diga, vamos a hacerlo porque así quiero yo, eso es en lo que estamos en contra de nosotros. Y podemos hacer la sencilla fórmula de que sea la inflación más la productividad, que sea algo automático, que no tengamos que estarnos sentando constantemente, que podamos predecir cómo esperamos que van a ser los cambios, evitaríamos estas situaciones que hemos estado teniendo. Incluso en otros lugares hasta se hace semestralmente. Nosotros no tendríamos problema porque sería algo que podemos predecir. Podemos tener la idea de cómo van a ser estos cambios. Ahorita estaba mencionando Josué, que estaba muy contento. Las centrales de las obreras estaban pidiendo un 6%, dieron un 8% de dedo. ¿Me explico? Cuando una fórmula técnica sí hubiera tomado en cuenta la modalidad que es lo que ha pasado con la economía, que es lo que ha pasado con las tormentas. ¿Me explico? Entonces, ese es nuestro punto de vista. Si se aplica una fórmula técnica, se hace automático y no estamos haciendo esto de estas luchas políticas constantes, nosotros estaríamos más tranquilos. Actualmente, acaba de decir don Josué que no van a haber despidos, no van a haber recortes. Puede que no sea tan grande como algunos lo están diciendo, pero sí van a haber el caso de muchos que simplemente van a pasar a emplear a la gente por menos tiempo, pasar a emplear a la gente por salario por hora, o incluso gente que retrocedan de estar, de ser formales a ser informales. Cuando lo ideal es tener un modelo que pueda estar empujando a la formalidad, empujando al crecimiento. Actualmente se está castigando tener un crecimiento. Actualmente, si tenemos 5 empleados, 10 empleados, yo digo, tengo que tener cuidado porque en el momento que pase a 11 empleados, entonces las cosas me cambian. Entonces, aquí no se está motivando a que la inversión interna pueda crecer. Esa es nuestra opinión. Bien. Quiero también consultarle al licenciado Fernando García, de la ANDI, porque lo que dice don Kenneth Rivera, Fernando, es que lo que promueve esta negociación de salario mínimo en Honduras es que varios actores de la economía pasen de lo formal a lo informal, impactando directamente en la productividad e impactando directamente también en el ingreso fiscal del país. ¿Hay conformidad de parte de la empresa privada con este último ajuste salarial? Bien, Ramón, yo quería iniciar y me voy a robar 15 segundos para felicitar a mi hija Andrea Victoria García, que está cumpliendo 19 años. Así que felicidades. Yo no vuelvo a estar aquí, tengo que felicitarla, si no va mal. Felicidades. Gracias. Vamos a ver. Los actores sociales en Honduras y en todos los países son fundamentales y la relación que puedan mantener en el tiempo es clave para el desarrollo de las naciones en los aspectos económicos, sociales y políticos. Y la relación que el sector trabajador y el sector empleador tienen en Honduras yo creo que es altamente saludable para el país. Nosotros tenemos posiciones encontradas con los amigos de las centrales obreras, pero podemos dialogar de manera clara, transparente, profunda, abierta, sincera, sin ofendernos, sin molestarnos y seguimos en ese diálogo. Y ese diálogo es importante y esta negociación lo demuestra. No llegamos a un acuerdo total, pero estuvimos en seis meses de diálogo. Y hay otros temas en los cuales tenemos que seguir dialogando y que son claves para lo que mencionaba Kenneth, para el desarrollo de la empleabilidad formal en el país. Y necesitamos que esa relación se mantenga estable y se mantenga beneficiosa para el país. Nosotros tenemos en el ámbito del CED que trabajar el tema de una fórmula que nos permita mejorar este tema salarial, pero no es solo eso, sino que también tenemos que hablar del tema de seguridad social, donde tenemos una reforma que está a media y que tiene que concluirse. Tenemos todos los temas de formación profesional, tenemos todos los temas de empleo decente, que también comentaban los compañeros en el estudio. Entonces, es importante que tengamos esa relación que nos permita, mediante el diálogo, mediante el consenso, poder avanzar. Yo quiero resaltar ahí la labor del ministro Olimbía Lobos, que realmente nos tuvo la paciencia, yo se lo decía ayer, nos tuvo la paciencia para mantenernos en la mesa, a pesar de las situaciones durante todo este periodo y que eso permitiera llegar a ese consenso parcial que se tuvo el lunes y que permitió tomar una decisión al gobierno, pero basada en una gran medida en lo que se había acordado entre las partes. Con el tema específico del salario mínimo, a mí me decía alguien que sin una negociación todo se va a uno contento, entonces la negociación tiene problemas. Realmente, la mejor negociación es cuando todos se van un poco molestos, significa que todos se dieron un poco y todos ganaron un poco. La situación de la pandemia, la situación de Eta y Ota, la situación de la baja en algunos comodites de los cuales el país recibe muchos ingresos, realmente ha afectado sustancialmente la economía y a las empresas. Y definitivamente, los trabajadores también se han visto afectados, eso lo tenemos claro, lo tenemos claro. Quizás lo que debemos hacer ahora es, ya que se logró ese incremento para los trabajadores, empezar a analizar cuáles son esas medidas de reapertura inteligente de la economía, de reactivación económica y de reconstrucción de la infraestructura dañada a través de los huracanes. Porque ahora le ayudamos a los trabajadores, necesitamos también algunos apoyos. Y aquí quiero ser claro, esto es una inversión de mediano plazo. Si yo tomo medidas en materia económica hoy, en una economía como la hondureña, no se ven los resultados mañana o pasados. Se ven en unos meses, se ven en un par de años. Entonces es importante que conjuntemos, igual los actores sociales, por ejemplo en el CES, medidas que nos permitan reactivar la economía y generar incentivos para la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa y para los emprendedores que no tienen una empresa todavía pero que tienen el interés de hacerlo. Es fundamental entonces temas como la revisión tributaria, temas como la simplificación administrativa de una serie de trámites que se deben hacer en las instancias públicas para la reactivación económica real, tener recursos que sean de fácil acceso para las micro pequeñas y para el capital de riesgo. Es importante también hablar de todos los temas de bioseguridad que nos permitan una reapertura que no sature los hospitales con nuevos brotes de COVID-19. El proceso de vacunación es fundamental e importante, por eso el sector privado está trabajando fuertemente con el Seguro Social y además en la adquisición de más vacunas para apoyar los esfuerzos del gobierno. Y es importante también lo que decía de la reconstrucción. La infraestructura que se dañó el año pasado prácticamente en todo el país va a tener impactos en la producción. Y la infraestructura es pública y es privada también y es de particulares, no solo de empresas. Entonces necesitamos también tener ese plan de reconstrucción y así poder apoyar a las empresas para que las empresas puedan, como decía Kenneth, realmente mantener los empleos sin tener que pasar a la informalidad y sin tener que pasar a otros mecanismos. Fernando, pues yo creo que es fundamental mantener ese trabajo conjunto. Bueno, pero cuando el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tegucigal, el señor Fortín, habla que existe una segmentación en el salario en Honduras, cuando él dice hay unos que reciben cuatro, hay unos que reciben cinco, hay unos que reciben seis, ¿por qué no hacer una negociación de un solo porcentaje? ¿Y por qué no visualizar lo que le puede pasar a la economía del país? ¿Y por qué no apegarse a la realidad de la producción de las empresas? ¿Ustedes manejan esta misma teoría como Andy? Claro que sí, nosotros elaboramos la fórmula, la fórmula la elaboramos de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo y con las centrales obreras en el marco del CES. Me corrige el ministro en el año 2011, creo que fue eso, 2012. Y la fórmula es la que sirve de parámetro para la negociación. Lo que nos hace falta es que esa fórmula que incorpora la productividad nacional y que incorpora la inflación pueda convertirse en un hecho de facto y no en un parámetro de negociación. Nosotros creemos que, y eso fue parte de lo que se expuso en el acta de cierre de la negociación, que era fundamental profundizar en ese tema para tener un nuevo mecanismo. Ahora, ¿y qué tenemos ahora ese mecanismo diferenciado? Sí. Precisamente porque se requiere la reforma de la ley. Esto lo venimos arrastrando desde hace 40 años, más o menos. Y les cuento que antes eran más categorías todavía. Antes eran 60 categorías, luego pasó a 16, y ahora, desde hace unos 8 años, estamos negociando básicamente para micro, pequeña y gran empresa, pero ya estaban los parámetros en las diferentes sectores de actividad económica, que son 16, si recuerdo bien, los que se están fijando con esos porcentajes. Ahora, es que cuando hablamos de la fórmula, y por eso vamos a seguir profundizando un poco más para ver qué se puede hacer aquí a través del Frente a Frente, de que sea una fórmula más efectiva, más ágil, más proporcional, que involucre a los sectores y agentes económicos de una manera equitativa, porque ese es el problema, Fernando, y ministro, de que hay sectores de la economía que se sienten sumamente amenazados en su producción, en su vida como empresa, porque dice, bueno, aquí está diciendo Don Kenneth, el problema que tienen los pequeños restaurantes en Honduras. ¡Pega! Don Kenneth dice que va a pegar fuertemente en la generación de empleo para los pequeños restaurantes en Honduras. Entonces, desde ese punto de vista entiendo y miro que aún en la empresa privada existe como esa inconformidad con la fórmula, porque no es equitativa, ministro. Ramón, quisiera resaltar lo que ha mencionado Kenneth, ha dicho, el proceso de poder llegar a una negociación es engorrosa, y compartimos eso los tres sectores, de manera, hay un común denominador en los tres sectores, en donde se ha concluido que es necesario revisar este mecanismo. Pero antes de abordar el tema, quisiera manifestar que la decisión del salario mínimo en un alto porcentaje fue producto del consenso. Correcto. No fue una decisión que tomó el Poder Ejecutivo. Estos seis meses de conversación fueron para poder abordar diferentes escenarios. Yo quiero resaltar aquí el compromiso de los sectores que llegaron con propuestas sustentadas, con propuestas establecidas y con impactos. Y eso nos detuvo a analizar las propuestas de las partes y cómo, si se tomaba una decisión, cuánto pudiese impactar en la economía de los micros, de los medianos y de los grandes empresarios. Durante todo este proceso se hizo un planteamiento con mucha responsabilidad y por eso repito, fue el consenso de las partes quienes establecieron el valor porcentual que se otorgó al final. La decisión del Poder Ejecutivo se basó en tomar esa mayoría del consenso para poder establecer el periodo de vigencia nada más. Quiero salvar esa parte porque hubo un abordaje con mucha responsabilidad. Segundo, estamos conscientes todo proceso se debe de revisar y en este sentido en el país tenemos un espacio de diálogo tripartito por excelencia. Se llama Consejo Económico y Social. En este Consejo Económico y Social forma parte del sector privado, el sector trabajador y sector gobierno. a nuestro juicio es el espacio oportuno para poder abordar y establecer un análisis y cómo podemos generar la viabilidad de tener un nuevo mecanismo que permita ser de forma automatizada ir tomando una decisión de este nivel. Segundo, me parece que el llamado de atención que hacen hoy los micros empresarios me parece que es necesario considerarlo en este nuevo esquema de abordaje y estoy muy de acuerdo con que la apertura del mismo sea con esta visión tripartita, no sea solamente de la perspectiva de un solo sector porque aquí las decisiones las tomamos de manera conjunta desde hace una década y hoy no debe de ser la excepción. Ministro, la última negociación de salario mínimo fue en el 2018. Fue en diciembre del 2018. y se negoció por dos años. Y se pactó por dos años que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y abarcó hasta diciembre. Yo creo que esa es una buena opción, Josué, una perfecta opción hacer negociaciones de dos o hasta tres años de salario mínimo o lo han visualizado así. Y si me permite Ramón profundizar, aquí mencionaba algo muy bien Fernando, Fernando mencionaba que desde diez años hacia atrás los procesos de negociación eran totalmente diferentes a lo que hoy conocemos. Y habían procesos de negociación y el histórico que nosotros tenemos en la Secretaría de Trabajo es que existen muchas decisiones que las tomó el Poder Ejecutivo año a año. De hecho, la ley del salario mínimo establece que se debe de revisar año con año. Fue a partir del año 2012 como las partes llegaron a un consenso con el apoyo de la OIT en el marco del Consejo Económico y Social y establecieron un mecanismo para la negociación del salario mínimo que es la base en la cual se utiliza hasta el día de hoy. Ese mecanismo abrió por primera vez en el país una negociación por tres años, luego por dos y ha sido sostenido en el tiempo. Hoy, producto de la pandemia y en efecto de las tormentas tropicales en el país es que se tomó una decisión de poder llegar a una negociación solamente por el año 2021. Vamos a la pausa para que usted me reaccione, don José Orellana, porque también necesito que ustedes den sus reacciones referentes al tema porque créame, ministro, créame, ministro, en mis coberturas periodísticas con algunos de mis compañeros que están aquí en cámara, aquí en el estudio, que hacíamos reportajes en la calle nos tocaba madrugar, nos tocaba amanecer en estas negociaciones de salario mínimo, eran negociaciones duras que comenzaban ocho de la mañana y terminaban cinco o seis de la mañana del siguiente día. Yo creo que hay que poner el punto final a esto y buscar fórmulas que realmente agilicen viendo la competitividad, viendo la producción y viendo también la generación de ingresos y riquezas que puede tener una empresa y el país en el marco de esto y también el índice inflacionario. Vamos a la pausa para seguir platicando con nuestros invitados aquí en el Frente a Frente. Le recordamos también el tema de este jueves para que continúe participando en nuestras redes sociales. ¿Cómo hacer más ágil la engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? Arroba Frente a Frente HN nuestras redes sociales. Don José Orellana está planteando acá algo que desde el punto de vista del sector obrero es cuando que no hay que perder nunca de vista dice don José la negociación, la instalación de la mesa donde los sectores puedan concertar, puedan socializar, puedan exponer sus problemas, puedan exponer sus necesidades en el tema de incremento salarial. Mire, don Fernando mencionaba algo muy interesante que hay que resaltarlo en este país porque este país está habido de consensos, este país está habido que los hondureños nos sentemos y logremos acuerdos y ya lo dijo don Fernando hemos logrado una madurez nosotros en el tema del diálogo con los empleadores, con la mediación de la Secretaría del Trabajo muy importante en este país. Este país necesita ese tipo de diálogos y de consensos para al final mandarle un mensaje a la población hondureña que es parte de la solución a muchas situaciones que hay en este país en este momento. Yo creo que esos espacios de diálogo más bien se deben de fortalecer porque nosotros como trabajadores somos pieza muy importante en este país para que inclusive haya gobernabilidad y sobre todo hay una verdadera representación de la masa salarial en el país. Nosotros debemos de decir que no se puede deslegitimar los procesos de negociación que hemos tenido hasta la fecha. de hecho yo debo resaltar hoy que a partir de esa revisión que hubo con la OIT en el CES en el año 2011 a partir del año 2012 hemos logrado nosotros acuerdos importantes consensos importantes ya sea plurianual o por tres años las negociaciones y nos ha funcionado muy bien. La última negociación fue de dos años y yo creo que salimos muy bien en la negociación. Hubo satisfacción para las partes que eso es lo que se busca también en este sentido y la certeza de los trabajadores de que sus empleos van a permanecer ahí. La otra situación importante decir es que nosotros como centrales obreras no llegamos a esta negociación a improvisar. Mire, antes es cierto hay que reconocerlo que como no teníamos nosotros ni asesores técnicos ni teníamos toda la logística necesaria los empresarios llegaban a una sesión y decían cero y nosotros decíamos 100. ¿Entiendes? Es un tema completamente informal pero hoy no. Hoy nosotros en esta negociación partimos de los informes que nos da la misma Secretaría del Trabajo Producto de ese trabajo que hace el Banco Central y el INE de ahí partimos nosotros luego vamos a una revisión nosotros tenemos asesores técnicos nosotros los datos que están en la mesa no nos los inventamos no los sacamos de la manga de la camisa y decimos que esto es lo que yo quiero porque considero que así debe de ser eso no es así de hecho quiero decirle a nuestro amigo Kenneth que en la primera propuesta que nosotros hicimos como centrales sobre la fuimos nosotros los que propusimos primero porque esta negociación era tan difícil que nadie quería lanzar sus primeros números y nosotros la primera propuesta que lanzamos fue a las empresas con trabajadores de más de 151 8.5% las empresas con trabajadores de 51 a 150 7.60 de 11 a 50 6.75 y 6% a las empresas de 1 a 10 mire como terminó al final la negociación quizás en el tema de los 151 trabajadores y más terminó casi con el con el porcentaje que nosotros en primer lugar pedimos o sea que ese 8% no nos lo sacamos de la manga y la camisa y por eso cuando se determina lo que es el salario mínimo en esta ocasión no es que el gobierno dijo bueno yo quiero inventarme un 8% porque eso es lo que queremos nosotros imponer punto no el 8% salió de las mesas de negociación entonces ¿de dónde sale el 4%? y mire y en esto hay que ser muy pragmático uno y hay que ser muy objetivo y yo no lo digo que el iniciado Kenneth no lo sea pero si hay que dejar claro varios aspectos aquí número uno es si nosotros nos vamos con la fórmula del año 2011 que dice índice de inflación más productividad entonces nosotros en ese sentido hubiéramos aplicado el 5.58 que correspondía porque eso era lo que correspondía si nos vamos con esa fórmula yo lo dije al inicio de mi intervención esta negociación es sacado de cualquier realidad que hemos vivido anteriormente por lo que nosotros estamos viviendo en el país por todo lo que lo que hemos sufrido entonces yo creo que en ese sentido por eso se tornó la negociación completamente atípica y por eso es que no le damos el 5.58 a la microempresa que en esa masa laboral de un millón 700 mil personas en el país es el que tiene el 46% de los trabajadores entonces tomando en cuenta todos esos aspectos no somos nosotros entonces los que íbamos a tratar de afectar a la microempresa y por eso se estableció que se iba a dejar solo el índice de inflación del 4.01% es más aquí se exceptuaron dos rubros uno fue el agro que el agro y el turismo que a pesar de que una empresa tenga más de 151 trabajadores lo que va a aplicar es el índice de inflación del 4.01% y en ese sentido hay que reconocer entonces que hasta este momento el turismo se está nuevamente activando entonces nosotros como íbamos a exponer a esos compañeros que están en restaurantes en hoteles que apenas están nuevamente llegando a sus áreas de trabajo y nosotros los íbamos a exponer a que los volvieran a correr yo creo que ahí fuimos muy responsables nosotros y esa parte hay que salvarla también de la negociación ahora pero don Kenner le quiere hacer una inquietud a usted usted le quiere hacer una pregunta a don José mi pregunta es ustedes tienen un inconveniente en contener una fórmula automática no nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en que hay una fórmula automática el problema aquí también que hay que reconocer que nosotros somos los legítimos representantes de los trabajadores porque no nos pueden delitimar tampoco pues entonces en ese sentido somos nosotros los que estamos ahí tratando de que sea ese punto de intermedio o de justicia entre lo que se va a asignar a un trabajador en este país ahora pero pero expliquémosle un poco a nuestros televidentes porque estamos utilizando ya el término de fórmula automática porque le pregunta a usted don José y en qué basa usted esto de la fórmula automática para que entendamos por favor pues básicamente mi mensaje es tratar de alejar el componente político el componente subjetivo en estas negociaciones y adherirlo a un componente meramente técnico en base a lo que estamos en la economía actualmente eso de las negociaciones subjetivas es algo que estamos solicitando como empresa privada que se ponga de lado porque estamos buscando en la empresa tener un elemento predecible actualmente no tenemos esa predictibilidad de cómo esperamos que van a hacer las cosas para el próximo año en base a cómo está la economía actualmente eso es lo que nosotros estamos solicitando nosotros como empresa privada pues nosotros no somos el enemigo nosotros somos somos en parte quienes están generando una buena parte de lo que está o lo principal que está proveyendo al gobierno y somos también pues los principales generadores estoy pidiendo que tengamos una modalidad para poder incentivar la inversión interna y no estar buscando atraer gente de afuera para que invierta que podamos decir que los pequeños que por ejemplo en guatemala tienen un pollo campero que nosotros tengamos nuestro pollo campero ok por ejemplo que el stevis que ahorita está con una cervecería que es una marca extranjera que sea de copa andrada o algo por el estilo me explico eso es lo que estamos buscando que la empresa privada pues podemos trabajar de una manera más predecible don josé quería decir algo porque también quiero que participe don fernando bueno es que aquí el tema la forma ya hay una fórmula y la fórmula está sujeta a revisión eso no hay ningún problema nosotros no nos oponemos a eso no nos pasa absolutamente nada no pero yo solo quiero también quería intervenir porque o el si usted me dice que el tema político bueno si el tema político es meramente gremial estamos completamente de acuerdo pero yo le aseguro a usted que por lo menos en el tema político partidista en esta mesa de negociación no tiene cabida eso también hay que dejarlo claro debemos de ser muy responsable y en el tema de la fórmula si que se revise pues si ahí está el CES es el punto de encuentro entre los tres grupos porque el gobierno permítame porque don Kenneth dice que hay ingrediente político pues porque hay porque hay ingrediente político en esta negociación actualmente pues la decisión final no salió de la mesa de negociación aunque sí sé que se tomaron en cuenta pero al final fue el mismo gobierno que tomó esta decisión entonces lo que estoy solicitando es que sea un componente técnico en lo que se base específicamente para hacer este cambio Ministro creo que es importante manifestar que la ley actual establece y no solo la ley la constitución de la república le establece el espacio al presidente de la república poder tomar una decisión en el caso que los sectores no lleguen a acuerdos en el salario mínimo entiendo la postura de Kenneth que tiene que haber un ingrediente técnico un ingrediente automatizado para poder llegar a un acuerdo de negociación del salario mínimo pero en este sentido es importante resaltar también nosotros tenemos un mecanismo y un mecanismo construido de forma tripartita con una visión de la OIT acompañados con ellos en el marco del consejo económico y social y este mecanismo no es un mecanismo ajeno a la parte técnica o sea es un mecanismo técnico con visión técnica y bajo ese mecanismo de visión técnica y no política fue que se han llegado a este consenso y repito las partes llegaron a un consenso en los porcentajes establecer una tabla de porcentajes no es nada fácil ni sencillo es producto de un análisis profesional técnico con evaluaciones de impacto y determinaciones formales y en ese sentido quiero resaltar los sectores estuvieron 100% de acuerdo con la estructura porcentual es decir entonces el poder ejecutivo no toma la decisión en función de la tabla porcentual porque esa sí fue producto del consenso y de las negociaciones en 30 segundos para que habla don fernando para ustedes esta actual fórmula de negociación del salario mínimo es la muerte de la pequeña empresa cuál es la pregunta que ahorita está abajo la pregunta es cómo volver más ágil esta negociación engorrosa la propuesta que estoy dando es eso convertirlo en algo técnico esa es mi propuesta para lo que estoy para esa pregunta que ahorita está abajo en pantalla don fernando garcía sus consideraciones a todo esto que se ha planteado en este segmento del foro bien yo quisiera separar algunas cosas para que podamos tener una comprensión integral el tema del empleo no es únicamente el salario mínimo y podemos hablar de eso después más adelante pero si el salario mínimo es un tema fundamental en el empleo sobre todo en una economía como la nuestra que es mano de obra intensiva y no capital intensivo entonces ahí tenemos ya un tema de estrategia de desarrollo de país si queremos seguir siendo un país mano de obra intensiva que nos vamos a basar en la ventaja de un salario mínimo bajo o un país capital intensivo que nos vamos a bajar en la tecnología y en el conocimiento y en la maquinaria para poder desarrollarnos entonces es una cosa que tenemos que verla de manera integral luego el tema del salario mínimo ya específicamente no es solo la fórmula sino que es una ley y como decía el ministro elementos de la normativa están también en la constitución de la república correcto que pasa si nosotros no llegamos a un acuerdo tiene que buscarse un mecanismo de fijación y el mecanismo actualmente le da la discrecionalidad al poder ejecutivo y eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que cumplir hasta que no lo cambiemos y reitero que uno de los acuerdos que se tuvo es que íbamos a revisar ese procedimiento que no es solo la fórmula sino que es la ley del salario mínimo que dicho sea de paso tiene más de mi edad es mayor que yo tiene cuarenta y tantos años la situación ha cambiado totalmente la geopolítica mundial la parte social la parte tecnológica la parte la política interna la parte económica del país ha cambiado totalmente que no se nos iba a ocurrir cuando se creó la ley de salario mínimo que podíamos trabajar desde la computadora de nuestra casa ni sabíamos que era computadora cuando se creó la ley de salario mínimo entonces definitivamente la ley de salario mínimo requiere una revisión integral y dentro de esa revisión integral el tema de la fórmula será un componente sumamente importante pero si debemos tener claridad de que es necesario darle estabilidad al sistema que es lo que busca el inversionista el inversionista básicamente busca previsibilidad estabilidad y busca seguridad jurídica y ciudadana y luego que los costos sean competitivos eso es lo que busca el inversionista no hay que perderse más entonces si queremos darle eso al inversionista nacional y extranjero uno de los elementos que tenemos que trabajar no el único es el tema de actualizar la ley del salario mínimo que como dije tiene más de cuarenta años y que requiere adecuarse a la modernidad en muchos aspectos en muchos aspectos incluidos esos mecanismos automáticos que puedan funcionar para la fijación del salario hay ejemplos en Costa Rica hay ejemplos en otros países de América Latina hay ejemplos en Estados Unidos en Europa de cómo se fija el salario y creo que es importante que ya que fue hace algunos años que revisamos esto como IT podamos hacer esa nueva revisión podemos hacerla porque debemos darle al trabajador y debemos darle también a los empresarios esa estabilidad y esa calma evitar esa zozobra Fernando por donde debe comenzar esta revisión a la actual fórmula de negociación del salario mínimo yo creo que hay muchas cosas que se pueden revisar se puede revisar el tema de las categorías por ejemplo se puede revisar el tema de los de los estudios que se deben presentar y que deben ser parte íntegra de la toma de decisiones se puede revisar la fórmula ya tenemos una fórmula repito creo que es la tercera o cuarta vez tenemos una fórmula acordada con los trabajadores y con el gobierno en el consejo económico y social y una fórmula que se estructuró como bien dijo el ministro con el apoyo de la organización internacional del trabajo podemos ver si hay que mejorarla en la práctica que ha pasado que tenemos que quitarle que tenemos que ponerle para que responda a los intereses del país y tenemos que ver cómo hacerla de una implementación más automática ahora con esta fórmula que se puede revisar Fernando con esta fórmula actual que estamos hablando que usted lo ha mencionado dice ya cuatro veces porque es en el marco del CES en el marco del consejo económico y social veo que hay conformidad de la fórmula por parte de ustedes como trabajadores veo que hay conformidad de la fórmula por parte de ustedes del sector gobierno también por el sector privado bueno entonces yo me pregunto y por qué se tardan tanto para negociar un incremento salarial en el país porque la fórmula ¿por qué? la fórmula lo que te fija Ramón es un parámetro de negociación esto es si ustedes se acuerdan cuando se fijaba el precio del dólar antes de que tuviera la fórmula te decían un rango correcto entonces te decían pues de aquí a acá entonces la fórmula te da un aproximado de por dónde debe ir y en ese espacio es que se va a la negociación con los amigos trabajadores y con el acompañamiento del gobierno entonces no es que la fija automáticamente como en el caso de Costa Rica por ejemplo aquí está como un marco de negociación y un tema importante también es que la fórmula tiene salvaguardas y estas salvaguardas deben de aplicarse también entonces por ejemplo si hay un año donde la economía cae estrepitosamente entonces se puede aplicar una salvaguarda para que los incrementos no sean tan grandes o no se den si la economía tiene una bonanza especial pues los incrementos pueden ser inclusive superiores entonces hay que revisar todo lo que es el andamiaje de la ley y del acuerdo que se tiene en el CES para la fórmula entonces aplicaron una salvaguarda en esta negociación de esta semana tomando en cuenta lo que pasó con ETA y OTA y también con la pandemia en 30 segundos por favor Fernando para irnos a la pausa yo creo que sí porque no tenemos porque el incremento se dio a partir de junio de julio entonces eso implica que y la salvaguarda es cuando pasa algo espectacular algo que no pasa siempre algo atípico algo extraordinario y nosotros tuvimos desgraciadamente el año pasado al menos tres fenómenos extraordinarios la pandemia y los dos huracanes en 15 días que era algo que nadie podía creer que iba a pasar bien vamos a la pausa ministro para que sigamos platicando después sobre este tema aquí en el Frente a Frente esta mañana damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales específicamente en Facebook Mac Art García buenos días el problema del ajuste en el salario mínimo es que semanas antes se empiezan a subir varios productos el ajuste se diluye en esos aumentos un verdadero ajuste al salario sería quitar productos básicos de consumo del impuesto sobre venta quitarle el impuesto sobre venta a servicios de telefonía e internet que necesitan los niños en este momento quitarle el impuesto sobre venta a útiles escolares reducir el impuesto que gana el estado dice por cada galón de combustible bajar tarifa de energía y reducirle impuestos a las empresas así como anda el gobierno de entregado con las sedes también debería de beneficiar a las empresas de la Honduras de acá los empresarios y dirigentes laborales deben presionar para que el estado baje su gasto y no siga gastando como país petrolero Manuel Redondo con todo respeto le pido al ministro Villalobos que no mienta que fue consensuado si todos vimos que los empresarios lo que ofrecían era una burla de 100 lempiras y por eso no se pusieron de acuerdo afortunadamente la ley ya establece que al no haber acuerdo le toca al ejecutivo aplicarlo jamexelaná cada mes sube la canasta básica familiar y no hay ninguna institución del gobierno que ponga orden a estos agiotistas y meterlos a la cárcel por alterar los precios de los productos 70% de los hondureños viven en la miseria y solo comen un tiempo de comida Manuel también comenta como es posible decir que las MIPIMES no pueden pagar miserables 400 lempiras a un empleado y que van a quebrar pena debería de darles que les da pesar dar ese pequeño incentivo a ese empleado 400 lempiras se les va la vida que lamentable y dice yo siento tristeza y una vez más defraudado con la actitud de la empresa privada y por consiguiente las MIPIMES como es posible tener la mezquindad de decir que con un aumento de 400 lempiras a las MIPIMES agradecemos todas sus participaciones y mensajes continuamos con el programa gracias Gaby yo les presento en pantalla esta mañana como ha quedado esta tabla de nuevo ajuste salarial en el país ahí está representada con el nuevo ajuste en el sector agricultura silvicultura casi pesca de 7.033 lempiras con 88 centavos el ajuste acá fue de 271 lempiras 18 centavos y ahí está programado lo que se contempla para los empleados o para aquellas empresas de 10 o menos entre 11 y 50 entre 51 y 150 y más de 150 ahí está detallado los porcentajes de incremento que se dieron en este sector minas y canteras también ahí se contempla el ajuste salarial que se ha otorgado por supuesto la industria manufacturera electricidad gas y agua construcción así como comercio restaurantes que es el área de Kenneth Rivera transporte almacenamiento y comunicaciones sector financiero bienes inmuebles y servicios públicos servicios comunales sociales personales seguridad y limpieza solo se los menciono los rubros porque en esta tabla usted observa cuál es el ajuste promedio que se ha logrado en cuanto al número de trabajadores que tiene determinada empresa en estos sectores productivos del país ministro usted quería también aportar a la inquietud que le formulaba don Fernando García bueno que si hay si hay una fórmula donde la empresa privada está de acuerdo donde el sector obrero está de acuerdo donde el sector gobierno está de acuerdo entonces porque se convierten tan engorrosas y tan prolongadas estas negociaciones de salario mínimo me parece que es válida la interrogante y es importante resaltar que después del establecimiento de la fórmula de la negociación del salario mínimo en el año 2011 2012 ningún tiempo de esa fecha hasta hoy se logró llegar a una negociación que durara más de un mes eso le dice que la efectividad de la fórmula es fundamental y el retraso del tiempo que hoy nos hemos tardado en seis meses no obedece a si la fórmula es buena o no es importante manifestar que no todo es perfecto es necesario revisar y es probable que hoy tengamos que revisarlo pero quiero resaltar eso y la razón por la cual hoy nos hemos tardado seis meses en conversaciones y negociaciones y no anteriormente es que en todos estos años anteriores no hubo una COVID no hubo dos huracanes que impactaron en el país como si lo hubo en el año anterior y eso generó un impacto en la economía y nosotros de manera responsable los sectores tuvimos que analizar también el impacto económico para poder establecer una cifra es importante decir un punto que se incrementaba o disminuía se analizaba en función del impacto que pudiese generar en la economía en los diferentes indicadores que se establece entonces en ese sentido quiero salvar y poder decir no significa que nos tardamos seis meses y que la fórmula por eso no funciona y manifestarles que en realidad sí funciona porque nos ha permitido llegar a un acuerdo ahora también manifestar que hay un consenso entre las partes de poder analizar y poder revisar este mecanismo y por qué no decirlo también poder revisar la ley del salario mínimo que como muy bien mencionaba Fernando es una ley que data de hace más de 40 años y es factible poder analizarlo el día de hoy repito en el marco del tripartismo con una visión integral tiene una pregunta don Kenneth Rivera usted ministro si le tengo una pregunta pero antes de hacerle esa pregunta quiero responder uno de los comentarios que se mostraron ahorita por las redes sociales sobre la postura de la empresa privada como dije al principio la empresa privada no está en contra de un ajuste al salario mínimo creemos que son justos los ajustes a los salarios mínimos lo que estamos buscando aquí es que sea una modalidad predecible para estos ajustes al salario mínimo alguien dijo por ejemplo que les cuesta pagar 400 lempiras entonces les quiero recordar a veces uno piensa en la palabra empresario y piensa en multinacionales piensa en grandes corporaciones pero les recuerdo el 67% de los empleados de Honduras trabajan en microempresas en pequeñas empresas en empresas familiares en empresas de menos de 10 personas pero pongámosle una empresa de 10 personas que tiene que hacer este aumento decretado de 400 lempiras al año estos son alrededor de 50 mil lempiras adicionales que hay que erogar hay que ver también que no solamente está el tema de los salarios está el tema de la energía eléctrica está los proveedores está el gas está una lista de cosas que uno tiene que buscar un punto de su libro para salir adelante mire yo inicié en mi negocio hace un poco más de 10 años y yo inicié como informal yo inicié yendo al mercado y yo y mi señora iniciamos en nuestro pequeño lugar como un comedor yo iba al mercado y me ponía los sacos de papas en el lomo pues y poco a poco hemos ido creciendo y con orgullo con orgullo digo que crecimos y saber que uno tiene bajo su responsabilidad la vida de varias personas de 10 no de 10 personas de 10 familias por las que uno es responsable me explico llegamos a un punto que logramos crecer llegamos tener hasta hasta 20 personas previo al tema de la pandemia y el asunto es ese nosotros estamos buscando crecer yo amo a mi país nosotros los empresarios que trabajamos en Honduras amamos a nuestro país si no no estuviéramos aquí se sienten asfixiados ustedes en estos momentos eso es lo que está sucediendo ahorita estamos con una situación donde nuestros ingresos no están ni a la mitad ni a la mitad de lo que estaban previos a la pandemia y tenemos no solamente la carga actual sino que la carga de de todo lo que se lo que se acumuló porque los proveedores los bancos los acreedores no perdonaron lo anterior las rentas dijeron vamos a hacer un acuerdo entonces tenemos que nosotros acoplarnos con nuestros ingresos actuales que son menos de la mitad con eso pagar los gastos operativos que existen actualmente pagar lo acumulado que perdimos todo ese tiempo porque digamos temas hay una palabra que salió muy bonita el año pasado una frase que dice alivio solidario entonces uno dice alivio solidario o sea le van a ayudar a la gente le van a ayudar a las empresas pero que sucedió según ese alivio solidario más de la mitad tenía que ser pagado por la empresa y en el caso de nosotros los restaurantes las MIPIMES nuestro margen de ganancia es de un 9% nosotros no tenemos un colchón para más de 16 días con eso cuando nos dijeron al principio van a estar cerrados dos semanas los pequeños dijimos vamos a aguantar vamos a seguir pagando pero esto no pasó dos semanas nadie se lo esperaba pero esto no fueron dos semanas no fueron dos meses vamos ya para el año y medio y seguimos con este golpe entonces lo que estoy solicitando es poder estar en una situación donde entendamos no somos el enemigo pero esto es algo relativo esto no es que no queremos hacer algo o si queremos hacer algo porque estamos en contra porque es algo emocional estamos tratando de buscar un punto de equilibrio y que estamos buscando también que sea algo predecible entonces desde ese punto de vista quería hacer esa aclaración y pues habiendo dicho eso quiero hoy sí pasar a la pregunta que tenía para el ministro si él tomaría el compromiso de de tomar el tema del que habló Fernando de tomar la iniciativa para poner como prioridad la revisión para la ley de salario mínimo me parece que la pregunta que ha planteado Kenneth es muy válida y es sujeto de análisis quiero manifestar y en respuesta a la pregunta que ha hecho Kenneth previo a poder cerrar el proceso de negociación de la mesa se firmó un acta entre la representación del sector privado representación del sector trabajador y representación del sector gobierno y esa acta además de contener la parte integral de los porcentajes que ya conocemos hoy aparece un compromiso de las tres partes de poder revisar la ley del salario mínimo por lo tanto con fuerza categoría y mucha responsabilidad le contesto a Kenneth es un compromiso que hemos asumido las tres partes y vamos a proceder a hacerlo es más hemos establecido que en un término de 60 días podemos tener ya un análisis de este planteamiento y es válido lo que usted ha planteado en este foro en donde ha mencionado por qué no ver esto desde una perspectiva técnica por qué no ver esto de una perspectiva automatizada me parece que es sujeto de análisis y es parte de lo que nosotros podemos hacer de manera tripartita repito en el marco del Consejo Económico y Social ¿a partir de cuándo viene la revisión? ¿cuándo se van a sentar para hacer esta revisión? esa revisión se tendrá que hacer en los próximos días estamos a la espera de poder concretar la reactivación del Consejo Económico y Social ¿verdad? y en ese marco lo haremos a la brevedad bueno mire esta es noticia importante podemos decir que es noticia también de último minuto ¿verdad? el compromiso del ministro del trabajo a la pregunta del señor Kenneth Rivera en los próximos días se vuelve a reunir esta mesa tripartita el CES en el marco del CES para buscar reformas a la ley del salario mínimo y revisar esta fórmula esta fórmula que para un sector es buena pero para otro sector es mala en el tema de salario mínimo sin duda alguna esta revisión si pasa por el CES tendrá que ir al Congreso Nacional de la República porque sería reforma a la ley del salario mínimo es correcto estamos hablando de una reforma a la ley del salario mínimo tendría que hacer un planteamiento en el marco del Consejo Económico y Social y tenemos una ventaja y es que todo lo que pasa por el Consejo Económico y Social y lleva el consenso del tripartismo tiene una buena posibilidad de que los honorables diputados en el seno del Congreso Nacional puedan considerarla como tal van a tomar lo que propone don Kenneth automatizado un ajuste salarial dice don Kenneth Rivera que se podría implementar en esta fórmula creo que lo que ha planteado Kenneth es sujeto de análisis es podamos llevarlo a la mesa y que la mesa de manera conjunta podamos abordarlo y que de manera colectiva en consenso podamos tomar una decisión pero que podemos colocarlo como punto en la mesa es válido y podemos hacerlo esta revisión a la ley del salario mínimo debe de partir con esto del índice inflacionario partiendo de ahí y tomarlo como dice don Kenneth como punto de partida para que se dé un ajuste salarial en este marco del porcentaje de índice inflacionario que lo tiene que actualizar siempre el Banco Central de Honduras si de hecho en la fórmula actual está contemplado de esa forma partiendo del índice inflacionario porque porque nosotros debemos de asegurar a los trabajadores que por lo menos recuperen las pérdidas eso por lo menos hay que asegurarle a los trabajadores y ojo mire yo no vine aquí hoy a defender el tema de los porcentajes estrictamente lanzados por el gobierno pero yo si vengo a defender esos porcentajes porque fueron producto de la negociación en la mesa o sea fue un acuerdo entre las partes ya lo dijo Fernando ya lo dijo el ministro lo manifestamos nosotros esos porcentajes si ahí lo único que nosotros no nos pudimos de acuerdo fue en el tema de la efectividad y ya lo mencionamos por qué permíteme los porcentajes fueron de ustedes como centrales obreras perdón estos porcentajes que se negociaron en este último incremento salarial fueron los que ustedes llevaron a la mesa como centrales obreras correcto fue parte del consenso en esos consensos en esa mesa de negociación que son tan respetuosos tan serios ahí fue donde nosotros logramos esos porcentajes que al final se determinaron o sea los porcentajes no son inventados los porcentajes son los que nosotros acordamos ahí está el acta de cierre que nosotros firmamos las partes firmamos el acta de cierre y en ese acta de cierre ahí están contemplados los porcentajes que al final se determinaron yo creo que aquí es importante más bien hacer un llamado a la reflexión a los amigos de la pequeña de la micro de la mediana y de la gran empresa mire había un comentario ahí de los que hacía un televidente y es cierto mire nosotros en el año 2019 y estos son datos oficiales nosotros creemos que en la práctica pasa algo distinto pero vamos a basarnos en los datos oficiales la canasta básica según un dato oficial era de 8700 lempiras ya en el 2020 la canasta básica estaba en 9063 lempiras entonces es cierto lo que dice el televidente que cuando nosotros llegamos ya a una mesa a determinar los porcentajes del reajuste del salario mínimo porque es un reajuste es un aumento salarial ya el trabajador ya el pueblo hondureño se le han cargado estos montos en el costo de la canasta básica entonces lo que pasa con el trabajador es que va perdiendo esa capacidad adquisitiva y por eso nosotros no podemos decir ok miren en esta ocasión por el tema de la pandemia por la situación que estamos viendo del COVID no va a haber reajuste al salario porque bien que existe el incremento a los productos de la canasta básica y es una afectación directa para el trabajador también y el problema aquí también es que no hay control en los precios entonces como no hay control en los precios cuando nosotros llegamos ya a negociar ya está cargado ese monto a lo que es el reajuste o sea no es que el trabajador este la solución de vida que tiene con el reajuste del salario mínimo entonces yo creo que partiendo de situaciones es importante hacer un llamado a la pequeña mediana a la microempresa para que también seamos conscientes que el trabajador necesita un reajuste salarial digno si bien es cierto hay muchos trabajadores que en este momento están diciendo bueno pero los porcentajes no son los que nosotros esperamos pero también nosotros como representantes de los trabajadores debemos de ser responsables la misma empresa es responsable porque nosotros no queremos más suspendidos más despedidos yo creo que en ese sentido es importante decir que aquí es un tema también de poder encontrarnos en esa realidad que tenemos y sobre todo ya más bien hoy haría un llamado a la empresa privada mire aquí el 46% de la empresa no paga el salario mínimo ¿cuánto? el 46% no paga el salario mínimo entonces ¿de qué estamos hablando? ahí tenemos un problema serio nosotros porque al final se determina un salario mínimo y al final no todos cumplen y vea aquí yo también aprovechando que tenemos a nuestro ministro del trabajo acá hay una ley de inspección del trabajo hay sanciones para interponer a esta gente que no cumple con el salario mínimo aquí es una situación si usted lo viene a manifestar aquí pragmáticamente usted dice esto es una maravilla y los trabajadores aquí están en este país en la gloria yo no sé de qué se quejan pero en la práctica no sucede así entonces esa es parte del problema aunado a esto es un empleo visible invisible y una serie de factores que afectan a los trabajadores de este país vamos a la pausa para que responda don Fernando García 46% de la empresa privada dice don José Orellana acá en el foro de frente a frente esta mañana no cumplen con el pago de incremento salarial y le dice al ministro del trabajo aplique la ley de inspección del trabajo para que in situ verifiquen en las empresas ahí donde se trabaja donde están los trabajadores el cumplimiento de estas normativas después de la pausa contesta don Fernando García nos trasladamos a Twitter y damos lectura a sus mensajes sencillos dejen que esa fórmula la aplique la persona que hace el aumento salarial para los diputados ironiza este hondureño Ismael Cepeda Galo es necesario una actualización de la ley de salario mínimo que data de 1971 es necesario estructurar la ley conforme a puestos de trabajo y no como estamos por número de empleados se debe actualizar el costo de la canasta básica ya que el salario está indexado a ese costo Adriel Rivera verificará llegar a un arreglo justo y fijo lo pronto posible y que se reduzca al mínimo el porcentaje de despidos Henry Smith busquen las vías de ilegalidad e inconstitucionalidad por ahí todo se puede y es muy bueno el oficialismo en hacer esas cosas también ironiza Gustavo Sagastumbe más que ágil la necesidad de optimizar estas negociaciones pasa por lo justo de cada reajuste de acuerdo a la realidad económica ante la aplaudible decisión del gobierno aún así el ingreso laboral del hondureño sigue siendo raquítico y alarmante ante el costo de la vida Eduardo Facuse comenta se debe legislar para que exista un ajuste automático a salarios basados en datos técnicos como inflación devaluación crecimiento de la economía y competitividad del país la negociación anual solo trae desgaste a una relación que debe ser constructiva para el desarrollo del país y responde Carlos Ramírez yo le agregaría una proporción al rendimiento de la empresa de cada año estas son algunas de sus participaciones continuamos con el foro por favor por favor Carlitos déjeme ese mensaje de don Eduardo Facuse se debe legislar para que exista un ajuste automático a salarios basados en datos técnicos como inflación devaluación crecimiento de la economía y competitividad del país la negociación anual solo trae desgaste a una relación que debe ser constructiva para el desarrollo del país este planteamiento de don Eduardo Facuse que lo basa en cuatro elementos fundamentales técnicos para un ajuste automatizado en el país veo que recoge elementos que miden la capacidad de una empresa que miden la capacidad de una empresa como opera que como como se desarrolla en su ingreso en su egreso y sobre todo en que le aporta la economía del país en materia fiscal y sobre todo en la generación de empleo que es importante que es lo que estamos hablando en esta mañana de cuidar el empleo y de cuidar el ingreso de los trabajadores en base a esto antes de ir con don José antes de ir con don Fernando ¿cómo lo ve usted José? bueno es que nosotros hemos sido claros de hecho nosotros en esa acta de cierre el inceado Ramón se estableció uno de los aspectos que mencionaba el ministro mire nosotros ahí determinamos que la ley que como ya decía un televidente data en 1971 o sea es muy probable que la ley esté alejada de mayor que usted y mayor que nosotros es lo que mayor que lo que estamos yo creo que sí entonces que hay que actualizarlo sí hay que actualizarlo yo creo que sí pero el tema ahí es de que en vista que hay un punto de encuentro tripartito lo podemos hacer sin ningún problema mire nosotros como centrales obreras tenemos toda la parte de asesoría legal toda la parte técnica y podemos poner a disposición para que se pueda hacer la revisión correspondiente igual la secretaría del trabajo igual los amigos de la de la empresa privada no hay ningún problema el tema es que hay que ser muy responsable con lo que se va a hacer porque entonces no vamos a aparecer posteriormente diciendo que no que ya mejor no que no funciona y que hay que hacer una nueva revisión porque a mí no me conviene porque a mí no me favorece entonces yo creo que este es un tema de responsabilidad también de las partes en el sentido nosotros estamos completamente claros bien Fernando don Josué antes de la pausa fue contundente al acusar a la empresa privada que el 46% de la empresa privada no paga incremento salarial o no paga el salario mínimo en Honduras y que es oportuno le dice aquí al ministro Villalobos que aplique la ley de inspección del trabajo en estas empresas si yo quisiera antes de contestarle esta consulta profundizar algo de lo que dijo una empresa en micro una empresa que tiene 10 trabajadores va a tener ese incremento de alrededor no son 400 lempiras porque son 400 lempiras por 10 trabajadores por 14 meses 13 y 14 años pero además tenemos los colaterales son alrededor de 1400 lempiras adicionales que se tienen que pagar en colaterales básicamente seguridad social el IBM el EM riesgos profesionales la cobertura laboral y la cuenta individual de capitalización entonces cuando sumamos todo eso estamos hablando de 90 mil 100 mil lempiras por microempresa al año yo creo que la gente tiene una percepción equivocada de lo que genera una microempresa ojalá tuviéramos muchísimos más microempresarios y así entendiéramos lo que significa poder generar una utilidad superior a 100 mil lempiras que se pueda ir toda en un incremento salarial no es fácil no es fácil ojalá pudiéramos todos ser microempresarios y ver cómo es la vida difícil para el microempresario entonces no son 400 lempiras no al final es 100 mil lempiras para la empresa en un año que tiene que cubrir más todo lo que ha bloqueado de la energía de los impuestos de los permisos de los registros de las licencias etcétera 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 por eso yo hablaba al inicio que el tema de salario mínimo es parte de un componente importante que es el salario pero es parte de otra cosa más grande que es la estrategia que vamos a tomar como país para salir del subdesarrollo si lo vemos todo como pequeñas piezas y nos juntamos el rompecabezas no vamos a lograr los objetivos que buscamos esta es una pieza importante de rompecabezas pero hay muchísimas más y si no están todas alineadas y no cuadran entre sí vamos a tener un país que no va a avanzar ese es el primer punto con el tema del cumplimiento yo voy a irme un poquito más arriba somos nueve millones y medio el ministro me corrige si cometo algún error porque ya mi memoria no es lo que era por eso me trajeron otro cafecito también vamos a ver son nueve millones y medio de hondureños si recuerdo bien ministro son cinco millones y medio la población que está arriba que está en edad de trabajar cinco millones sería 4.1 millones la población económicamente activa ok cuánto es el empleo formal que tenemos en el país el empleo formal nosotros lo identificamos fácilmente en los que están afiliados al seguro social porque tienen seguridad social tienen protección social tienen pensión y tienen también en la medida del tamaño de la empresa tienen formación profesional a través del hipócrita estamos hablando que afiliados al seguro social tenemos 700 750 mil varió un poco con la pandemia ok vaya usted de 4 millones 100 a 750 ese porcentaje esos 3 millones y tanto de hondureños son los que tenemos que hacer que se formalicen ¿qué significa eso? que va realmente el ministerio de trabajo poder verificar que están cumpliéndoles con el salario mínimo va a poder verificar el ministerio de trabajo qué se les deduce y que el patrono aporta para la salud para la pensión el aporte al RAP la cuenta individual etcétera y que ellos también en la medida de la de la tabla de impuestos sobre la renta van a contribuir también con impuestos al desarrollo del país tenemos 3 millones de personas que están en esa categoría ¿qué significa esto? que realmente el país tiene esos niveles de informalidad eso es informalidad yo lo que les puedo decir es que las empresas socias de la ANDI pagan salarios mínimos y pagan todos los colaterales y pagan la seguridad social y eso genera también una competencia a veces compleja entre las que no lo pagan y las que sí lo pagan porque los costos son más altos entonces sí se tiene que trabajar en eso de manera integral ¿cómo hacer que vayamos avanzando en la formalidad de las empresas pero que esa formalidad de las empresas no implique la muerte de las empresas porque mucha gente no se formaliza porque lo engorroso que es la pregunta de los trámites que se tienen que sacar para una para iniciar un negocio más los costos más algunas situaciones de seguridad en algunos lugares generan que la persona prefiere estar en la informalidad y más aún por la parte tecnológica que facilita muchas cosas de manera de llevar el negocio de manera informal queremos aumentar la formalidad pero que sea una formalidad que permita generar utilidades generar ganancias para poder pagar los incrementos de salario mínimo para poder pagar los impuestos para poder reinvertir que eso es muy importante si la empresa no tiene capacidad de reinversión no va a crecer y cuando no crece se perjudica el empresario pero se perjudican los trabajadores también porque no se puede generar mejores condiciones pero tampoco se puede contratar a más gente entonces si necesitamos hacer un abordaje integral para poder aumentar ese nivel de formalidad y que no tengamos esas cifras que mencionaba Josué tenemos que hacer que las empresas puedan formalizarse y para eso hemos hecho una buena cantidad de propuestas como sector privado referente lo repetía a la reapertura con fondos específicos para poder capital de trabajo para fondos frescos con fondos para refinanciar las de las viejas creo que lo mencionó tenemos también el tema de enfrentar los temas de bioseguridad el tema de la vacuna es importante para la reapertura inteligente luego la reactivación todos los temas de permisos licencias registros se necesita realmente que hagamos un trabajo conjunto gobierno trabajadores sector privado para poder ir aumentando esa aplicación en el seguro social creciendo ese empleo decente ese empleo formal que se requiere en el país y disminuyendo las personas con problemas de empleo o subempleo o las personas que no tienen todos estos beneficios es un trabajo que tenemos que hacer el consejo hondureño de la empresa privada está próximo a presentar el 29 de junio si recuerdo bien la estrategia de empresa sostenible que es un documento interesante donde se está integrando las propuestas de varios gremiales empresariales que es la aglutina del COEP para poder plantear al gobierno elementos para mejorar esta situación nosotros como asociación de industriales estamos trabajando también en un documento que será planteado de los candidatos presidenciales donde damos ideas de cómo mejorar esta situación pero se requiere esa integralidad y si necesitamos mejorar el tema de formalidad y otro punto importante si yo tengo una panadería que paga el salario mínimo y que paga el seguro social y que paga el impuesto y tengo una panadería que no lo paga definitivamente hay una competencia de gremial pero tenemos también otra situación es el local pero tenemos una situación hacia afuera también que no podemos desconocer y que la debemos tomar en cuenta nosotros producimos bienes y servicios que se van a vender en algún lado y básicamente se pueden vender en el barrio en el país o fuera del país ok para que estos productos o estos servicios se vendan tienen que tener un precio al menos similar a los precios de los competidores ok entonces si yo tengo un producto o un servicio que no puede competir porque su precio es más alto porque aquí la energía es más alta porque aquí el transporte es más alto porque aquí el salario es más alto porque los impuestos son más altos porque no estamos invirtiendo en educación suficiente que es lo que pasa en la práctica el mercado no nos va a comprar el producto y ojo el mercado no estoy hablando de Nueva York o de Londres estoy hablando de aquí mismo si yo voy a la pulpería y yo veo no voy a decir la marca yo veo unas temitas hechas en Honduras muy buenas pero veo un pan dulce traído de México por decir algo y vemos que el pan que viene de fuera es más barato que es lo que va a hacer la gente va a comprar el pan de fuera y dónde se está produciendo eso quién se está empleando amigos mexicanos hermanos mexicanos qué significa que si nosotros vamos a competir en el mercado local estamos compitiendo ya con empresas de otros países y en el mercado internacional con nuestras exportaciones mucho más entonces debemos de vigilar que las empresas tengan las condiciones que les permitan competir porque si no pueden competir las empresas se acabó o sea nadie va a financiar a las empresas por amor al arte Fernando porque nos gusta que estén aquí las empresas tienen que competir día a día en el mercado local en el mercado centroamericano y en el internacional usted interpreto como que garantizar la competencia de la empresa nacional o una revisión de aranceles no no es una revisión de aranceles el tema arancelario ha ido perdiendo importancia y yo creo y además tenemos una serie de acuerdos comerciales que tiene Honduras que básicamente ya te los establece lo que sí se necesita es cosas sencillas yo ayer estaba antier estaba revisando la encuesta del World Economic Forum de competitividad global ustedes la pueden bajar de internet y ahí hay 11 categorías en las cuales se hacen 10, 12 preguntas en cada categoría agarremos esa o agarremos la del Doing Business o agarremos la del la del índice de libertad económica ahí están los índices lo que necesitamos hacer es trabajar para que en cada una de esas áreas el país tenga mejores puntuaciones y así las empresas puedan hacer mejor los negocios por ejemplo el tema de formación yo hablaba al inicio de si queremos ser un país mano de obra intensiva o un país capital intensivo o conocimiento intensivo tenemos que definir eso si vamos a ser un país con mano con capital intensivo y conocimiento intensivo tenemos que formar a los trabajadores para que puedan utilizar toda esa tecnología y toda esa conocimiento que se está generando de manera revolucionaria y permanente en este siglo 21 y que lo puedan aprovechar y eso genere productividad para ellos y para sus empresas para las empresas en las que colaboran si no vamos a seguir dependiendo de la fuerza de la fuerza bruta de la fuerza de trabajo para hacer tareas repetitivas que cada vez más se pueden ir sustituyendo por máquinas perfecto en formación en infraestructura productiva necesitamos invertir en reglas claras en normativa legal que nos dé claridad para la inversión necesitamos simplificar los trámites necesitamos trabajar en esquemas de logística y cadenas de valor que nos permitan competir aunque sean pequeñas empresas con las empresas multinacionales es un gran trabajo el que tenemos pero es el trabajo que debemos hacer si queremos sacar el país adelante yo veo que esto es parte de la propuesta que van a hacer el 29 de junio al gobierno vamos a hablar un poquito de esto después de la pausa para que intervenga don Kenneth Rivera aquí en el Frente a Frente ¿Cómo hacer más ágil la engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? aquí sus opiniones a través de nuestras redes sociales Edgardo Rodríguez comenta no veo el sector educativo privado en el estado o no nos merecemos un aumento pregunta Alicia Yamilet Rodríguez los empleados nos merecemos un incentivo por el trabajo que realizamos gracias al doctor Olvin Villalobos secretario de estado en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y a todos los que participaron en estas pláticas del salario mínimo Keila Troches ridículos que son el salario mínimo se le aumenta según la inflación y por qué no es la misma fórmula que se le aplica a los empleados públicos los diputados por ejemplo se le aumentaron dos, tres, cuatro salarios mínimos ridículos es que son con este aumento al salario diario en altavoz se necesitan estudios socioeconómicos anuales para medir las condiciones de la población y determinar el alto costo de la vida deben existir medidas compensatorias garantizar la gratuitidad en la educación y el acceso a la salud generación de empleo local en las comunidades Vicente Hernández creo que mientras no le apostemos a la educación y a ser productivo del campo un gobierno indógeno va a ser difícil ver la luz en el túnel el problema de Honduras es la extrema pobreza los negocios no están siendo rentables uno quisiera pagar bien pero a veces cuesta ajustar las planillas estas son sus opiniones a través de nuestras redes sociales continuamos con el foro Don Kenneth Rivera también quiere dar su opinión referente a esto que ha denunciado Don José Orellana y que también lo ha puesto en la palestra Don Fernando García sobre el tema de los 46% de la empresa que no paga salario mínimo Kenneth Así es quería suplementar responder un poquito a lo que dijo José suplementar lo que dijo Fernando sobre ese 46% que es alarmante pero desde el momento que una empresa no está pagando el salario mínimo o sea no está cumpliendo con los requisitos de ser una empresa formal puede tener algún permiso o algo así pero en el momento que no está cumpliendo no está formal y acabamos de tener el rebatimiento de Fernando diciendo que pues de los 4.1 millones no llegamos ni al millón de que están formales según estas estas medidas entonces lo que debemos apuntar más que que el enfoque de nuestra plática sea el tema de salario mínimo tenemos que enfocarnos en buscar un ambiente donde sea atractivo volverse formal porque actualmente lo informal está siendo más atractivo para poder sobrevivir en este momento una empresa formal que paga que paga todo lo que debe pagar por cada 100 lempiras que está pagando está pagando 73 en gasto social en seguro en RAP en Infob en todas estas cosas esto es lo que está pagando tenemos que buscar llegar a un ambiente de negocios donde el salario mínimo no sea lo que todo mundo espera que va a ganar en cualquier lugar no importa qué tan grande o pequeño sea sino que sea un punto de partida para la gente que está entrando pero que el punto de un negocio sea que rápidamente pueda ofrecer arriba del salario mínimo la empresa privada estamos de acuerdo en tener un salario que sea justo pero nosotros debemos tener un ambiente como empresas para que sea atractivo ser formales para que sea atractivo crecer para que yo diga ok ahorita estoy como empresario estoy emprendiendo estoy con mi pequeña empresa pero si llego a formalizarme voy a tener este beneficio esta prebenda esto positivo ahorita nosotros como asociación hemos trabajado con se emprende con varios lugares buscando que muchos informales traten de volverse formales lo que estamos viendo es al revés que muchos formales más bien están sintiendo tanta la carga que más bien están tratando de retroceder y volverse informales nosotros estamos buscando que haya un ambiente donde el crecimiento no sea castigado que pueda ser premiado como decir si llego al punto de ser más grande me va a ir mejor eso es lo que estamos buscando ¿cuántos pequeños restaurantes cerraron en estos últimos meses? mire nosotros tenemos las estadísticas de las grandes cadenas o sea de las cadenas internacionales pero los lugares pequeños que cerraron en los barrios los comedores son incontables estamos hablando de bares estamos hablando de comedores estamos hablando de los pequeños negocios que no pudieron aguantar y eso es lo que estamos buscando incentivar que puedan revivir que crezcan que se proliferen y que sean los internos los propios ahora que quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa por favor para que vayamos un poco ya cerrando la idea de que la CES va a convocar el Consejo Económico y Social va a convocar en los próximos días a todos los actores para que se revise el tema la ley de salario mínimo aquí me están escribiendo algunos diputados que dicen que están dispuestos que son diputados de oposición en el Congreso que están dispuestos dicen a presentar iniciativas de ley que reforme esta ley del salario mínimo enfocado a que y en que tiempo creen ustedes que la CES va a convocar ministro primero Ramón permítame manifestar lo siguiente esta Secretaría de Trabajo tiene enfrente un código de trabajo y tiene una ley general de inspección laboral en la cual es el estandarte de nuestro actual estamos de acuerdo con que debemos de darle un abordaje integral para poder migrar desde lo informal a lo formal estoy de acuerdo con este esquema que debe de ser con una visión integral pero también estructural sin embargo en lo que corresponde a la Secretaría de Trabajo nosotros asumimos la responsabilidad de poder cumplir lo que establece el marco de la ley y nosotros hemos activado un protocolo ya definido una vez que se ha planteado el salario mínimo para velar por el cumplimiento de los mismos nuestra ley de inspección laboral establece ya mecanismos sancionatorios en el caso que no se cumpla la ley y debo de ser categórico la ley debe de ser aplicable tanto para los formales como los informales que están dentro del mercado de trabajo y en ese sentido nosotros asumimos nuestra responsabilidad para hacer nuestro trabajo y eso es lo que vamos a hacer además invito a los trabajadores que si se sienten vulnerados sus derechos puedan hacernoslo saber en la Secretaría de Trabajo hemos habilitado un espacio en el sitio web de la Secretaría para que de manera anónima nos puedan plantear cualquier consulta o denuncia que puedan tener desde esa perspectiva ahora bien planteando la respuesta a la pregunta que usted ha mencionado vamos a hacer las gestiones correspondientes ante la presidencia del Consejo Económico y Social para poder manifestar la necesidad de poder convocar a las partes y con esto iniciar el proceso de revisión también debo de manifestar que en los próximos días le corresponde turnar la presidencia del Consejo Económico y Social al sector privado y hemos ya establecido también con ellos el cumplimiento del mismo por lo tanto las partes estamos en el proceso con ese compromiso de poder abordarlo a la brevedad posible vamos a la pausa para cerrar ya con el foro y las impresiones suyas y también de don Fernando García ¿de cuánto? da igual para chiquitos que para grandes es correcto porque estamos hablando aquí en el programa antes de cerrar ¿cuánto es la multa? dice 250 mil cuando una empresa obstruye la labor de un inspector del trabajo si una empresa si hay una denuncia porque aquí este tema es importante mire aquí el trabajador que dice es que ya nos amenazaron que si vamos a denunciar entonces nos van a despedir posterior a la denuncia entonces aquí la ley de inspección del trabajo establece claramente que si hay una empresa donde se ha interpuesto una denuncia por un trabajador y llega el inspector y no le permiten entrar a constatar esta violación a los derechos de los trabajadores entonces la multa conlleva hasta 250 mil en Piro la multa mire esa ley de inspección del trabajo es maravillosa porque si se cumple a cabalidad cosa que agradezco lo manifestado por el ministro pero también se lo digo nosotros como trabajadores como central vamos a estar vigilantes de que en realidad en la práctica así suceda bueno si porque el ministro lo ha dicho y ha sido contundente aquí en el frente a frente esta mañana van los inspectores del trabajo van los inspectores del trabajo a verificar el cumplimiento del salario mínimo en las empresas en todos los niveles usted lo ha dicho acá el ministro lo ratifica verdad y ratificamos eso es nuestro menester y de oficio nosotros vamos a actuar ya está activado un protocolo nuestro inspector general de trabajo tiene instrucciones precisas para poder activar todo el protocolo que hemos definido una vez que se ha pactado el salario mínimo ¿cómo lo recibe? pues mi solicitud mi solicitud al ministro es que este mecanismo pues que lleva lleva una multa muy grande para quien obstruye sea a través de una dinámica un mecanismo que sea conduciva a quien los lugares busquen regularizarse por lo atractivo que sea regularizarse y no solamente por el miedo de que los van a quebrar eso es lo que estoy solicitando que se vuelva atractivo que la gente cumpla con todo lo que son los requisitos de salario mínimo de trabajo del ambiente general esa es mi solicitud para terminar con ustedes Fernando esto que ha anunciado el ministro desde ya los inspectores del trabajo van a las empresas a verificar el cumplimiento del pago del salario mínimo y el 29 de junio le presentan al gobierno el plan estratégico a la empresa privada ¿verdad? tiene un minuto por favor correcto la ley de inspección laboral fue una ley que se consensuó en el CES nosotros trabajamos también en esa ley es fuerte la ley nos quedó todo lo que queríamos nosotros pero tiene los elementos del ministro para hacer el trabajo yo quiero recalcar lo que decía al inicio el país requiere de consenso requiere de diálogo social y requiere de paz social y eso quedó en el acta se recuerda por tanto yo le agradezco al ministro de trabajo en un diálogo a los compañeros de las centrales de trabajadores que pudimos mantener una discusión con nivel con altura con respeto con discrepancia pero con tolerancia yo quiero recalcar eso y creo que la conducción de Olvin fue muy pertinente en ese sentido podemos mejorar siempre y siempre podemos ir hacia adelante desde el punto de vista del CES estamos dispuestos a seguir participando para poder trabajar en ese nuevo mecanismo en esas reformas a la ley que nos permitan ir mejorando y tener mayor certidumbre y previsibilidad y desde el punto de vista del sector privado pues esperen ustedes este 29 de enero el consejo hondureño de la empresa privada presentará su estrategia de empresa sostenible en el encuentro nacional empresarial el ENAE donde vamos a tratar diferentes temas que como les decía son parte de este rompecabezas que es sacar a Honduras adelante gracias gracias don Fernando García presidente Andy gracias ministro del trabajo Olvin Villalobos gracias don Kenny Rivera de los pequeños restaurantes gracias don José Orellana representante del sector obrero acá en el frente a frente de este día que pase un feliz y bendecido jueves usted amigo televidente gracias